¿Qué tal mis amigos de Guatistoria? Hoy conoceremos la historia de las fuerzas de seguridad que existieron en la época de antaño. La primera, la llamada Policía Militar Ambulante, PMA, fue una unidad del Ejército Nacional de Guatemala creada el 19 de abril de 1958 con el apoyo de los Estados Unidos de América. Esta unidad iba a estar en el área rural para evitar hechos violentos. Además existía la Guardia de Hacienda que fue creada por un acuerdo gubernativo 495 del 26 de febrero de 1894 bajo la jurisdicción de la Policía Nacional. Esta Guardia de Hacienda iba a tener como propósito la investigación de la defraudación al fisco y al contrabando. Además existía la Policía Nacional, PN, quien estaba en el área urbana para vigilar que no ocurriera ningún hecho de violencia. Estas tres unidades desaparecieron en el año 1996 y dio paso a la creación de la Policía Nacional Civil. Esto por los acuerdos de paz. Por favor suscríbete a mi canal Guatistoria y síguenos también en TikTok e Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!